Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí está, me encuentro en mi negocio. Vamos a mostrar el mural que tenemos de este lado para que lo ubiquen cuando vienen por construcción del submarino Ara San Juan. Y ahora vamos a cruzar la costa, porque quiero ubicarlos a modo de información en este video. Allá a cuatro cuadras está la retona de Constitución. Vamos a esperar que pase el colectivo y vamos a ir hasta enfrente a ver cómo está el mar. Bueno, hemos tenido un temporal este fin de semana, sábado y domingo, lluvia. Cuando tenemos lluvia, sí, tanto, todo el sábado y el domingo, uno no puede ir a pescar a las lagunas, porque se encuentra el camino intransitable. Uno puede ir a pescar a los canales, también por los caminos, por el mismo motivo. Y cuando se produce un temporal, como el que tuvimos, y viene una leva de adentro, de mar adentro, allá tenemos uno entrenando boxeo solo, ¿lo ven? Qué lindo, qué loco lindo. Está peleando solo. Bueno, vamos lo nuestro. El mar presenta mucha marejada, ¿ven la leva? Esas ondas, esas olas, hacen que uno no pueda tener la plomada. Y tampoco puede estar en una escollera, porque rompe mucho. Así que, cuando sucede esto, el mar demora tres, cuatro días en componer. Y es por eso que no podemos levantar videos de pesca, ni en las lagunas, ni en los canales, ni en el mar. Así que, estoy haciendo este video, repito, hoy es día 31 de julio. Esperemos que agosto venga mejor, porque julio vino muy feo. Muy feo, coincidía siempre los fines de semana con mal tiempo. Hoy está bastante lindo, tenemos sol, aunque está muy fresco, tenemos una temperatura en este momento de 8 grados. Y estoy muy entusiasmado con la juntada que vamos a hacer, porque me están llamando mucho, la juntada que vamos a hacer en la Feria Internacional, el día 11, 12 de agosto, en la Rural. Ya les digo que para aquellos que no puedan ir, para aquellos que vivan lejos, que vivan en el norte, en el sur del país, y no se puedan trasladar, no puedan llegar. Vamos a transmitir todo lo que más podamos filmar en la exposición. Bueno, les vamos a mostrar a ustedes, realmente, lo que se va a vivir allá, lo que va a acontecer con los suscriptores, con los youtubers, y también, por supuesto, con las empresas que van a exponer sus productos. Así que vamos a tratar de transmitirlos. Vamos a ver el negocio. Le hablo al celular y la gente me mira, ¿no? Ahí está, pasé la gente. Vamos a abrir el negocio. Y una vez que abra, ya me meto adentro. Bueno, muy bien. Aquí estamos. En mi segunda casa. Aquí yo la paso muy bien, porque realmente estoy con las cosas que a mí me gusta. Con los artículos de pesca. Estoy en mi juguetería. Señores, que la pasen lindo. Podría ser un montón de videos, pero no quiero ser repetitivo. Sé que la carrera en YouTube es larga. No es cuestión de levantar y levantar videos repitiendo lo mismo o videos que no sean de interés. Así que por eso prefiero hacer esto. Que para algunos les gusta más o les sirve más que la información actual, ¿no? De cómo está la ciudad. Para la gente que vive en la ciudad y los que están cerca de Mar del Plata. Pero bueno, creo que esta semana algunos videítos vamos a levantar. Vamos a levantar. Pidan temas. Pidan lo que quieran que yo les pueda explicar. Alguna línea especial. O, no sé, alguna idea que tengan. Y recuerden. En la feria vamos a transmitir todo lo que vaya a suceder en ese lugar. Y creo que la vamos a pasar muy bien, ¿eh? Ya, este... Están, como me dijo Marcelo del Pino. Marcelo del Pino de MdQ Team. Los chinos ya a nosotros nos proponen negocios. Los chinos nos proponen negocios a los canales de YouTube. Canjes por productos. Y las empresas argentinas todavía no nos tienen en cuenta. Excepto, por lo menos la mía, esta, Flounder. Que sí me apoya mucho y se lo agradezco. Bueno, hasta el próximo material. Chau.